Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 reconocido por sus altos índices de calidad educativa, expresando los excelentes resultados alcanzados por sus estudiantes en las pruebas a ver IFES. De la misma manera se destacan sus estudiantes por sus reconocidos valores y servicio a la comunidad. Cuenta la institución con un equipo humano profesional, la banda de marcha del colegio Nuestra Señora de la Paz. ¡Gracias! En estos momentos, personal, docente y directivos del colegio Nuestra Señora de la Paz. ¡Gracias! 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 Bueno, continuamos. ¡Gracias! ...de Colombia para que superen su situación de pobreza y exclusión, no... ...de prosperidad para todos. En este sentido el plan... ...la PID, la calidad de vida familiar y comunitaria. Hoy por hoy, el objetivo de la Fundación IPRO es generar y acompañar procesos de desarrollo rural, integral, sostenible y solidario, con un portafolio de servicios financieros, tecnológicos, administrativos, diferenciales, orientando a la sostenibilidad y a la consolidación de las entidades solidarias. A partir del 5 de abril de 1984 dio apertura a la oficina de San Vicente de Chucurín, fecha desde la cual ha contribuido al desarrollo económico... ...agropecuario. Su contexto rural representa una diversidad cultural cuyas costumbres, tradiciones, creencias y formas... ...de vida giran en torno a las faenas agrícolas, pecuarias y a la devoción cristiana... ...generando uno de los espacios de carácter humanista que garantizan las prácticas pedagógicas... ...cuyo aprendizaje se hace pertinente y significativo. Por ende, en la cultura del cacao, el café y otra variedad de productos... ...forman parte del sustento y gerencia de la empresa agropecuaria. La región se caracteriza por un emprendimiento social, académico y solidario... ...que se manifiesta en el área de influencia de la institución educativa... ...un escenario estratégico de desarrollo intelectual, económico y social de los pobladores que la convergen. Posee alianzas con otras instituciones, Uniminuto, FNC, MN, EN... ...y Convenio del Sena, Alcaldía, que impulsan el desarrollo social sostenible y competitivo de la región... ...mediante ciclos propedópticos de la Ley 749 de 2002, articulando la Academia en el sector productivo. El primer centro de enseñanza de los chibureños es creado según ordenanza 057 del 22 de noviembre de 1958... ...demarado de la Asamblea Departamental, iniciando labores el 12 de febrero de 1959. La institución educativa lleva más de 50 años formando a los chibureños. Actualmente liderada por la señora rectora especialista Rosalba Rueda Castellínse de 1994. En el nivel de media y técnica, la institución desarrolla un proceso académico... ...tendiente a la formación científica y tecnológica de los estudiantes... ...y las competencias laborales específicas como bachiller, técnicos, especialidad informática... ...y técnicos en programación del software... ...en convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena. ...ha traspasado nuestro departamento y país... ...nuestra familia camilista es líder en gestión educativa y calidad de la región... ...por el esfuerzo de padres de familia, docentes, estudiantes y comunidad chibureña... ...necesidad de crear excedentes exportables, de generar empleo... ...contribuir con la sustitución de cultivos y con la preservación... ...a través de la investigación, la transferencia de tecnología y el apoyo de la comercia... ...aquellos vehículos que en un inicio en las confrontaciones se prestaron para movilizar material de logística... ...personal y hasta abastecimiento a las áreas de operaciones... ...facilitando el buen desarrollo de las mismas. Ligas, vientos, platillos y redoblantes... ...en la banda de guerra que entona a aquellas dotas marciales que nos acompañan... ...en su diario crecer por la vida castreña. ...en el bloque de fusileros... ...se enteraron de jóvenes colombianos, procedentes de todos los rincones de nuestra patria... ...han ingresado a nuestro glorioso ejército nacional en un acto sublime... ...coronándose en su aspiración de convertirse en soldados de la patria. ...alguien아... ...y el congenio que no tiene que participar del gobierno... ...basis... ...alguien amistad... ...hacer a la baleza. ...ah... ...ah... ...toque... ...a discreción. Honores a la bandera de guerra Atención presente ¡Abre! 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 ¡Ah! y la fraternidad con bases fundamentales de la relación a cambio ofrendan sus vidas por usted, por Colombia Señor de los que dominan, días y remos que pones en tus manos las realidades de la vida y de la muerte, escucha mi nación de guerra haz que mi alma no vacine en el combate, haz que ella te sea fiel porque los doy en la paz, haz que mi jardín y mis huesos, no lo sienta mi espíritu yo no arroya, no hay con la nación siquiera el primer puesto del combate, la guardia madura en la chichera la ambición madura en el avance, voy a tardar mi corazón para que me entero, ya sin odio, ya es que con mi fe, sea capaz de cumplir lo imposible, que vayas a vivir y morir a un tiempo morir como tú santo los apóstoles, como tú seringado misilero para ayudar por ti, por la paz de Colombia en la libertad de mis hermanos conséreme, oh rey de la victoria el perdón por mi soberbia quise ser el soldado más valiente de mi patria el colombiano más amante de mi patria perdona mi orgullo, oh señor te lo pido por mis horas en vela, mi fusil y mi oído atento a los misteriosos ruidos de la penumbrosa noche te lo pido por mi guardia constante al amanecerte cada día por mis jornadas de hambre de sed, de fatiga y de dolor si lo logramos señor ya nuestra sangre puede correr tu júbilo por los campos de nuestra patria y nuestro cuido señor si lo logramos le da siempre lo que queremos señor teniente de infantería de Chongarío Velo de Azuruega caído en el cumplimiento de ese mes en la calva de Caguán en el año 1981 escrito dos semanas antes de su sacrificio supremo Juan Jesús Pumba homenaje a los héroes caídos en acción señor teniente coronel rogeria de who rogeria correa campos ha 3 a a 4 chore ¡Gord! ¡Nueve! ¡Madre! ¡Nueve! ¡Tiene, dos, tres, cuatro! ¡Sin! ¡Dos! ¡Eeeh! ¡Cuatro! ¡Van a ser la cero, cero! ¡Gracias!